El primer pueblo mágico en México, Huasca de Ocampo, impulsa la promoción de la diversidad y sustentabilidad turística en Hidalgo, informó la titular de la Secretaría de Turismo, Elizabeth Quintana Gómez. La transformación del turismo hacia estas prácticas no es solo una opción, sino una necesidad para preservar nuestro patrimonio y asegurar un futuro próspero para las próximas generaciones, dijo durante el primer encuentro de empresarios turísticos de Huasca de Ocampo, que se llevó a cabo la noche de lunes en el Centro Ecoturístico de Lago. Con este enfoque, se produjeron materiales audiovisuales para publicitar 145 negocios locales, destacando la calidad y la conciencia turística. Además, se han implementado medidas para incentivar licencias de funcionamiento, certificaciones y capacitaciones del personal, lo cual asegura servicios de calidad internacional. El entusiasmo por este proyecto es palpable y la instrucción del gobernador Julio Menchaca ha sido clara, destacar a los emprendedores locales, permitiéndoles compartir su oferta con el mundo. La georreferenciación y la conexión con Ángeles Verdes son pasos esenciales para mejorar la experiencia turística y responder a las necesidades de un mercado cada vez más exigente, señaló la funcionaria. Por su parte, Eduardo Iturbe Méndez, coordinador general de comunicación gubernamental, reiteró el apoyo del gobierno para hacer visible el talento hidalguense y seguir enfatizando la escucha al sector y así potencializar las regiones, además de aprovechar los recursos digitales y tecnológicos puestos al alcance de los empresarios en Huásca de Ocampo, a fin de dar la promoción suficiente para que el turismo siga llegando a todas partes del mundo al pueblo mágico. Ante un grupo de más de 30 prestadoras y prestadores de servicio, se presentaron 36 videos de Huásca de Ocampo, además de informar que se realizaron 34 para Mineral del Chico, 10 para Omitlán de Juárez y 12 para Real del Monte. Estos materiales no solo buscan promover los destinos, sino también fomentar la importancia del turismo sustentable, concluyó Iturbe Méndez. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.